Ago mía las palabras de la presidenta, esta es una gran familia para nosotros también, y también es una gran terapia, créanlo, a veces con las vicisitudes de la vida diaria, los retos, los desafíos que nos impone la responsabilidad que tenemos, momentos como este, son momentos de pausa, de reflexión, reconfortan el espíritu, porque finalmente lo que importa siempre es el ser humano, eso es lo importante, y el ser humano pasa por distintas etapas, y en eso hemos podido centrar nuestra atención, nuestro trabajo, y ese ha sido nuestro eje, y el grupo más bonito ha sido justamente el de los adultos mayores, el grupo de gimnasia. Yo me siento agradecido de ustedes, muchísimas gracias por permitirnos aprender, de sus vivencias, de su experiencia, aprender y ver en los rostros de cada uno de ustedes, toda una vida de trabajo, y fundamentalmente consolidando a la familia. La última visita que tuvimos en la alcaldía, conversamos y recibimos algunas peticiones, la estamos trabajando, esto tiene que institucionalizarse, tiene que institucionalizarse a través de una ordenanza, para que no pase por la buena voluntad del alcalde, ni de los concejales, ni de nadie, sino que se institucionalice, porque eso es algo a lo que tenemos derecho, está en la constitución, y nosotros también tenemos que adaptarlo a nuestro gobierno local, que es más cercano a la alcaldía, para que los grupos vulnerables, entre los cuales también están los grupos de adultos mayores, tengan la posibilidad de disfrutar, y de que la ciudad, en los hechos y en la praxis, como ahora, lo hemos podido hacer estos cuatro años, pueda devolverles en algo, todo lo que ustedes han aportado para el desarrollo de nuestra querida comunidad de Piñones. Muchísimas gracias a todos, Navidad siempre es tiempo de compartir, tiempo de armonía, en algún momento decimos de que no es cuestión de felicidad, que puede ser una utopía, sino más bien de armonía, y eso es el vivir en medio de las vicisitudes, de los conflictos, que nos hacen vivir con intensidad, vivir cada momento, pero hay que vivirlo en armonía, superando los retos, los desafíos, y consolidar de nuestra parte, y ratificar nuestro compromiso de seguir trabajando siempre, por que nuestra comunidad esté mejor, que la familia piñaciense, que la familia de los adultos mayores, y de todos, estemos siempre mejor. Es el propósito de la Navidad, los mejores deseos para cada una de sus familias, para cada uno de ustedes, qué bonito escuchar que los que empezamos el año, terminamos, así que este año 2014 va a ser igual. Un abrazo para todos, muchísimas gracias.